Amigos de lo ajeno hurtaron algunos productos alimenticios de los niños que hacen parte del CDI del barrio de Latillo. Estos ingresaron por una de las paderillas. Hoy nos encontramos que abrieron la ventana y robaron muchas cositas de la nevera, lo que fue las carnes, pollo, aceite, bocadillo, las manzanas, promasa. Cuando nos dimos cuenta que le iba a dar la fruta a los niños, la papaya, y nos dimos cuenta que habían esvaseado la nevera y todo eso. Más de 20 niños que a diario llegan a este lugar para formarse desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, se están viendo perjudicados. Son 24 niños que se están perjudicando aquí, entonces les pedimos la ayuda a todos los padres de familia, que nos ayuden a cuidar el hogar. Ante este hecho, Madre Sustituta espera que la comunidad tome conciencia frente a estas acciones delictivas. Yo les pido el favor a todas esas personas, que no hagan esas cosas con los niños, porque el Instituto de Bienestar Familiar nos está apoyando, nos está ayudando a darle a todos esos niños lo que es la comida y todo eso, y otros pues vienen a llevárselas así, entonces les pido el favor que colaboren en ese sentido y a las personas del barrio también que nos ayuden a cuidar esta comunidad. Se espera que no se vuelvan a registrar hechos como este en el CDI, en donde se busca brindarle un bienestar a los pequeños de este sector. Asimismo, hacen un llamado a las autoridades, a la Policía Nacional, para que haga mayor presencia en este importante sector.